hola gente de youtube bueno les traemos un boxe de un paquete de mercadolibre y dice hola justamente de mercadolibre agradecemos siempre a mercadolibre por ser tan puntual en las entregas en los productos y siempre vienen con un etiquetado muy muy lindo bueno tenemos la caja no vamos a decirte que es vamos a decir que es pírculo más solo como le dicen a usted pero no vamos a decir que es yo no vamos a decir que es pírculo y la boleta voy a tapar mis datos y está la boleta y mercadolibre bueno para que sepan que lo que es es un micrófono de streaming su micrófono streaming dice que tiene grabación de alta fidelidad transmisión y espuma antipop bueno igual tengo una una como una rendijilla antipop pero siempre es bueno tener los antipop bueno vamos a abrirlo vamos a bajar más la cámara para que ustedes vean me dijeron que era muy lindo así que vamos a tratar de ver cómo es guau es una caja de un no digamos que la caja es algo espectacular pero si no lo hace todo quiere decir que es algo que no es bueno que es tan importante con el micrófono y el micrófono cierto el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono está en español eso se agradece pero bueno vamos a lo importante a la conexión 3.5 3.5 la conexión lo que más buscaba en este cable ya porque cuesta mucho encontrarlo hoy en día de un 35 a esta conexión así que bien qué más viene un poquito bueno la punta del micrófono o anti box y nuestro soporte de micrófono lo vamos a abrir el micrófono mejor con la tijera mejor con tijeras cuando sepa donde deje la tijera esto es mucho más rápido cuando se hace con tijeras qué precioso qué precioso tiene la conexión qué lindo que es y bueno vamos a lo principal vamos a lo principal tenemos entonces hasta ahora el antipop la fundita el cable y vamos ahora a lo principal tiene un peso espectacular qué lindo bueno vamos a abrir lo principal a ver qué preciosura es esto está para grabar qué lindo guau qué no se imaginan tiene un peso de un micrófono que tú dices guau este sí es un micrófonazo así que maravilloso maravilloso tengo muchos micrófonos pero creo que ninguno es como este pongamos la funda la funda antipop creo que estoy muy malo colocando las fundas ahí sí chan chan qué precioso que queda así que no me equivoco esto va así o así no sé ahí sí miren qué precioso ahí acá se conecta de verdad que está muy lindo el micrófono solo espero encontrar en qué colocarlo porque está muy lindo eso me faltó una base quiero conectarlo ahí ya está creo que está conectado miren qué cosa más bella que no